Agradecemos la presencia de la señora Intendente Municipal, Elvira Sánchez, miembros de su gabinete del gobierno local, el jefe de la guarnición militar Mercedes, Coronel Edgardo Casaseca, el comisario Diego Don Calves, titular de la comisaría primera de nuestra ciudad, señores concejales, representantes de instituciones intermedias de nuestra ciudad, al público en general y también la presencia de la doctora Blanca Catanio de Crudele que nos acompaña en este acto. Celebramos hoy el Día Internacional de la Mujer, con un hecho simbólico porque todo el año su presencia es fundamental en la casa, en el trabajo, en las instituciones, en las organizaciones sociales. Por eso, desde el municipio local, las homenajeamos con admiración y cariño, en una demostración de la importancia que tienen para nosotros, tanto en el Ejecutivo, en las direcciones, en las decisiones que tomamos y en los proyectos que ponemos en marcha dentro de nuestra comunidad. Vamos a invitar ahora a la doctora Consuelo de la Rosa, a cargo de la Dirección de la Mujer, para que se pueda dirigir a ustedes. A la señora Intendente Municipal, al señor Jefe de Gabinete, señores secretarios, directores, público en general, invitados a la presente ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Agradezco en sobremanera la presencia de todos y cada uno de ustedes, a tan importante evento, y sobre todo por permitirme que ofrezca unas cortas palabras alusivas a la celebración de una fecha tan importante y trascendente como es el Día de la Mujer, celebrado mundialmente el 8 de marzo de cada año. Corresponde, en primer orden, hurgar en los antecedentes históricos de la instauración del Día Internacional de la Mujer. Al respecto, tenemos que no es una tarea fácil, porque no existe uniformidad en la doctrina, en pero podemos señalar, principalmente, que se le atribuyen a dos hechos importantes, motivo de la inspiración para escoger dicha fecha. Ambos eventos ocurrieron en la ciudad de Nueva York. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta de las miserables condiciones de trabajo. El segundo ocurrió en el año 1908. Este año, 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga, demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo a un trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadores murieron quemados en un incendio en la fábrica. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarles a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. Ambos eventos ocurridos en las 9 de marzo, en cercanías del día 8. Consecuentemente, a esa explicación, es el por qué el día 8 de marzo de cada año se celebra en cada estado del mundo el Día Internacional de la Mujer. En este sentido, el Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes indiscutiblemente en el movimiento internacional de las mujeres socialistas, a fines del siglo XIX, cuya exclusiva finalidad fue promover la lucha por el derecho del voto de la mujer sin ningún tipo de restricción, basada en los niveles de riqueza, propiedades y o educación. Así, en el siglo XX, cuando se inicia la gesta emancipadora del sexo femenino y es en 1975 la fecha exacta en que en la Asamblea de las Naciones Unidas se reconoce el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en el año 1911, más de un millón de mujeres participaron públicamente en él y solo después de que terminó la Primer Guerra Mundial, particularmente en el año 1921, la celebración del Día Internacional de la Mujer se extendió a toda Europa y a las Américas, Asia, Afria, África y Oceanía. Y transcurrido el tiempo de la humanidad entera, salvo algunas excepciones, como la de los países musulmanes, se apropió la celebración del 8 de marzo y la convirtió en una jornada universal de mujeres y hombres. Paso a paso, a baja y alta velocidad, pero con aplomo, fuerza y constancia, desde tiempos inmemoriales la mujer ha dado y da vida, y sentido a la vida, ha inspirado e inspira a la letra de infinidad de poemas, canciones, pinturas, esculturas y demás expresiones de arte. Ha dado y da vida a la obra y a la vida de muchísimos autores, poetas, cantantes y artistas, a la par de ir estableciendo su real espacio en la historia al reclamar sus derechos. Y no es para menos, porque el rol de la mujer en la sociedad ofrece un abanico de funciones, como son amiga, compañera, madre, trabajadora, profesional, educadora, ama de casa, artista, deportista y hoy más que nunca, protagonista del presente y futuro prometedor de los pueblos de la tierra. Claro que sí, a lo largo de todos estos años, muchas cosas han cambiado. Si antes era un pensamiento errado imaginar a una mujer en un alto cargo de trabajo o dirigiendo procesos, hoy eso es parte de lo cotidiano y de lo conocido y reconocido por los propios extraños. La mujer de esta era es por más emprendedora, demuestra nítidamente su avallazadora capacidad y potencial para destacarse en cualquier área, más aún a nivel profesional, académico y laboral. Sin embargo, lo que a muchos nos preocupa es que al tiempo de que ocurren algunas latitudes, lamentablemente hay millones de zonas donde niñas, jóvenes, madres y ancianas experimentan violencia, el acoso sexual, la desigualdad de los derechos ante la indolencia e inclemencia de sus gobiernos. La mujer, como persona humana, no es más ni menos que el hombre. Ambos tienen iguales derechos. Sin embargo, por múltiples razones sociales, culturales o religiosas, en la realidad han sido, siempre y siguen siendo víctimas de diversas y odiosas discriminaciones. El hecho mismo de que se celebre un día especialmente dedicado a la mujer significa que ella, en términos generales, continúa siendo discriminada, oprimida de diversas formas. Y a pesar de lo mucho que se ha avanzado en la aplicación de leyes contra la desigualdad y de los cambios positivos de conducta social e individual, no ha de ser así. Lo más acertado, lógico y justo sería instaurar o que el día sea instaurado como el día internacional o mundial de la persona humana. Claro, con dicha propuesta, todas las desigualdades e injusticias referidas se podrían evitar si la persona ocupase realmente el centro del universo. Así, se priorizaría la defensa irrestricta a su dignidad, libertad y se buscaría en consecuencia única y unánime su bienestar, desarrollo y felicidad. Hoy podemos señalar que la mejor medida del avance, el progreso y la modernidad de los pueblos no se determina únicamente por el grado de desarrollo científico o tecnológico, sino más bien por la capacidad crítica y autocrítica de sus habitantes, así como por la libertad, igualdad y los derechos humanos que se le reconocen a las mujeres. Esto es en acceso de las oportunidades de trabajo, de la creación intelectual y artística, de participación política e intervención en los asuntos del poder. En realidad, solo en la medida en que se disminuyan hasta desaparecer las discriminaciones de género, sexo y disexo, habrá un verdadero y total reconocimiento a la dignidad humana, de la mujer y la humanidad en su conjunto. Podrá finalmente disfrutar de la plena libertad que le corresponde. El Día Internacional de la Mujer, que la doctrina refiere también como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se refiere a las mujeres comunes y corrientes, como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha pluricelular de la mujer por participar en una sociedad en pos de la igualdad negada o restringida por el hombre. El mismo que lamentablemente olvidó y olvida que aún los derechos de la mujer no se los tiene que ganar, ni mucho menos se los tiene que otorgar. Es más, ni siquiera la ley pudo otorgárselos, solo le quedó a la ley reconocérselos, ya que los derechos de la mujer se encuentran ínsitamente presentes en cada mujer únicamente por el solo hecho de ser mujer. Debo dejar constancia que hombres y mujeres como personas que somos estamos en la obligación de contribuir con hechos más que con palabras y a propiciar y difundir hoy más que nunca la igualdad de la mujer. Pero dicho compromiso no deberá estar basado en fomentar la llamada discriminación positiva a favor de las mujeres y en perjuicio de los hombres, o en contra de la discriminación negativa, sino más bien deberá estar basado en sus propios merecimientos, así como el desempeño de sus funciones y responsabilidad. Hagamos verdaderos votos y compromisos para que el real, sitial y hoy reconocimiento de los derechos de la mujer se den muy pronto en las mentes y corazones de todos los rincones del mundo. Finalmente, señores y señores, hoy que celebramos el Día Internacional de la Mujer, desde esta palestra expreso mi saludo, reconocimiento y felicitación a todas las mujeres, anónimas o no, presentes o no, pero sé que nos acompañan en esta lucha. Muchas gracias. Le damos ahora a la señora directora de Cultura de la Municipalidad, profesora Ana Ferrando Trin, para que se pueda dirigir a ustedes. Quiero hacer un recuento de cómo fue creciendo este espacio. El Paseo de la Mujer Blanca Catáneo de Crudele arranca el 8 de marzo de 1815. Desde ahí, en adelante, fue creciendo. Al principio, con dos sectores unidos por un puente. Al año siguiente, tuvimos el gimnasio al aire libre Ofelia Medina. Luego, la instalación del lazo, que es el símbolo de la lucha de la mujer en todos los ámbitos. Y hoy, este 8 de marzo, estamos inaugurando nuevas luminarias, más iluminación y un espacio, el que ustedes tienen enfrente a ustedes, de las mesas, para justamente un uso más racional y apropiado de las familias. Ejemplo tenemos ahí atrás de cómo nos están acompañando en este acto. El agradecimiento es para mucha gente, especialmente a las áreas de gobierno que han puesto y ponen todo de sí para mantener este lugar en las condiciones en que hoy vemos. Tenemos que agradecer profundamente a los vecinos, que también nos ayudan a mantener este espacio para el disfrute de la población. Este espacio es un espacio recuperado y que hoy disfrutamos todos los mercedenos. Desde la dirección de la mujer, queremos contarles la propuesta que tenemos. Nosotros, para el sector enfrente por la calle San Martín, vamos a iniciar hoy un pedido, una convocatoria, a todos los artistas de Mercedes, para que en una serie de paneles que vamos a instalar, puedan pintar o representar desde su arte a la mujer mercedeno. La convocatoria empieza hoy y queremos inaugurarlo el Día de la Madre, que es un día emblemático para la mujer. A todos los artistas los invitamos, porque es una manera también, no solo de homenajear a las mujeres, sino de que el que pase por este lugar sepa que Mercedes cuenta con artistas de gran envergadura. En cada una de nuestras actividades tenemos la oportunidad de actuar como agentes de cambio, a través de la educación, del liderazgo y del ejemplo. Podemos trabajar a favor de la igualdad, propiciando acciones que permitan empoderar a otras mujeres, estimulándolas a que se desarrollen en sus ámbitos, generando oportunidades laborales, denunciando la violencia de género, realizando campañas preventivas, participando en redes comunitarias y trabajando por la equiparación salarial, entre otras cuestiones. Que el Día de la Mujer, este y todos los que vengan, sea un día de reflexión, pero todo el año que sea de acción, para que hombres y mujeres podamos convivir en armonía, en una sociedad justa, armoniosa y amorosa. Quiero regalarles, para terminar, algo que leí de un texto hindú y que me parece que resume un poco todo lo que todas y todos queremos para esta sociedad. Para honrar el ser mujer no se necesita un día, ni salir a manifestarse en las calles, ni recibir regalos y flores. Honrar ser mujer es volver de forma consciente a restablecer día a día la energía femenina sagrada en sí misma, en su familia, en su linaje y, por consiguiente, en la sociedad. Cuando esto suceda, cualquier día será el Día de la Mujer, de la Madre Tierra, de la Vida y de la Paz. A continuación, se va a hacer entrega de un presente floral a la señora Blanca Catanio del Cruele, que nos acompaña en este acto. Para ello, invitamos a la señora Intendente Municipal, Elvira Sánchez, y al señor Coordinador de Gabinete de nuestra ciudad, Víctor Semborain. Vamos a escuchar ahora palabras del Coordinador de Gabinete de nuestra Municipalidad. Agradezco profundamente a todos los que vienen a acompañar en este día tan especial, el Día de la Mujer, y simplemente desearles un día extraordinario, como se merecen todos los días del año. Este es un día, no es cierto, más bien... Pero el Día de la Mujer, todos los días. Todos los días tenemos que recordar que venimos de una mujer, que nos amamantó una mujer, que siempre trabajó para educarnos, para mostrarnos el camino. Así que, gracias, gracias y mil felicidades para todos. En la parte final de esta recordación por el Día Internacional de la Mujer, invitamos a que se pueda dirigir a los presentes a la señora Intendente Municipal, Elvira Sánchez. Buenas tardes a todos. Hoy, por primera vez, me toca desearles muchas felicidades a todas las mujeres. Hoy es un día que se celebra el Día de la Mujer, pero para nosotros, todos los días es nuestro día, porque de que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos o con nuestros hijos, o con las tareas del hogar, o en una función pública, como hoy me toca a mí. Así que, desearles lo mejor, lo mejor para todas las mujeres de Mercedes y del mundo entero. Y especialmente a la señora Blanca, agradecerle por el aporte que nos ha hecho a Víctor primero, en particular para hacer una vivienda. Nos ha ayudado para hacer una vivienda que hoy, esta mañana, estuvimos sinagrando. Así que, inmensamente agradecido. Y esto que ustedes ven todo acá, todo lo nuevo, es también un aporte que nos hizo el señor Crudele con su señora. Así que, inmensamente agradecida a ellos. Les pido a todos que cuidemos este hermoso espacio. Entonces, vamos a tener siempre un lugar para disfrutar con la familia. Muchas gracias. Es importante recordar que la Municipalidad de Mercedes, a través de las distintas áreas, ha preparado una diversidad de actividades para todo el mes. Durante todo este mes, se está recordando a la mujer, por su día, simbólicamente hoy, pero durante todo el mes, hay actividades que se están anunciando a través de los medios de comunicación de nuestra ciudad, para recordar a todas las mujeres durante este mes. El próximo domingo, es importante mencionar también, se va a estar festejando el Día de la Mujer en la zona rural, para que las mujeres del campo, las mujeres de la zona rural, también tengan su participación y puedan tener su día, especialmente para recordar esta fecha.